Gracias. 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 Jockey, jockey. Gek, jockey. Gek, jockey. Sink, jockey. Bas, bas, bas. Önden, bas. Bas. Ne, devam eder. Ja. Ja. No. Ya. Brahe. Yen, yen, y, y. Yen, y, 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 y. Elmer. Yen, y, y, y. Dab. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 y 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 ¡Helal bea! ... syllable c겠죠 ¿Qué primero tienen? Gracias, ¿Qué primero llamas? ¡Helal de los! ¡Helal! ¡Gracias! 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 stenle ¡Gracias! el var el var el şurada el var ermon uc durma durma abi bilmiyorum orayı çektim ama nereyi çektim abone ol 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 abi benim ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!